Presenta, Semana Santa en Ayacucho, Domingo de Ramos, Banda e Institución Musical, Sinfonía de Huamanga, gracias a Fidel Barzola Quispe, concentración y almuerzo general para todos los presentes ofrecido por los cargontes, desfile de la chamizada hasta la Plaza Mayor, procesión del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos 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 Música 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 No, ellos no, ellos son de paz, ¿qué te van a hacer? Tienes aquí. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Tucotruco! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Ya está avanzando! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los hermanos de Coriño? La parroquia Carmenalto La parroquia Santa Ana Muy bien, vamos a seguir Porque Jesucristo no está en la tumba Jesucristo ha resucitado y se encuentra en el cielo Y vamos a pisar, hay una parte donde tenemos que pisar al diablo Nos vamos a pisar para el diablo Jesucristo resucitó, lloró así, estoy bien en el cielo Jesucristo desventando la enfLee La parroquia extraña y Jesucristo resucitó, lloró eso en el cielo Desde ahí a de venir a levantar a su pueblo Desde ahí a de venir a levantar a su pueblo Desde ahí a de venir a levantar a su pueblo ¡Vamos, vamos a pisar aquí! El diablo está pisado, está pisado, está pisado, está pisado. El diablo está pisado, el diablo está pisado Pisao, pisado, el diablo está pisado ¡Gracias! 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 ¿Lo tienes? O si no también te pueden enviar a ver acá abajo ¡Gracias! 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 Vamos, hermanos, como siente este calor, esta alegría, ya viene Nuestre Señor, ya entró a la plaza, hoy Domingo de Ramos, hermanos. ¡Que viva el Señor de Ramos! ¡Que viva el señor Errano! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro rey de reyes! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra semana santa! Bueno, Huguito Verna, Estudio Verna presente. Hoy se salió a través de las cámaras de Estudio Verna. Huguito Verna, de esta plaza mayor de Parque Sucre. Hoy, domingo, a la rama, señores y señores, para las páginas de Huguito Verna. Fuerte abrazos. ¡Viva el señor de Ramos! Ayacucho, Ayacucho, Semana Santa, Semana Santa. Semana Santa, Semana Santa, en el Perú. Todos somos hermanos, en el Perú. ¡Que viva el señor de Ramos! ¡Matamos las palmas al rey de reyes! ¡Matamos las palmas! Y él está ingresando, el señor de Ramos. Toda la población de Ayacuchano estaba esperándolo. ¡Que viva el señor de Ramos! ¡Que viva el señor de Ramos! ¡Que viva todos somos hermanos! ¡Que viva el señor de Ramos! ¡Que viva el señor de Ramos! ¡Que viva nuestro señor de Ramos! ¡Que viva la Semana Santa! ¡Viva la Semana Santa! Vamos avanzando, que ya se acerca nuestro señor. Nuestro señor de Ramos está acá con nosotros. ¡Viva rescatarnos, a salvarnos hermanos! ¡Viva el señor de Ramos! ¡Gracias! 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 ¡Avance! ¡Avance! y a esos los hermanos ¡Avance! 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 ¡Se va a la Santa! ¡Avance! ¡Avance! ¡Se va a la Santa! ¡Se va a la Santa! ¡En el Perú todos somos hermanos! ¡En el Perú todos somos hermanos! ¡Pantimos las palmas para el Señor de Alamo, que hace su intenso! ¡En esta Semana Santa, en Vicente Navigo, se hace presente una Semana Santa! ¡En el Perú todos somos hermanos! ¡En el Perú todos somos hermanos! ¡En el Perú todos somos hermanos! ¡Pantimos las palmas para el Rey de Reyes! ¡Levantamos las palmas! ¡Viva el Señor de Alamo! ¡Viva el Señor de Alamo! ¡Sebana Santa! ¡Sebana Santa! ¡Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡En el Perú todos somos hermanos! ¡En el Perú todos somos hermanos! ¡En el Perú! ¡Viva el Señor de Alamo! ¡Viva el Señor de Alamo! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡Semana Santa! ¡Semana Santa! ¡En el Perú todos somos hermanos! ¡En el Perú todos somos hermanos! ¡Levantamos las palmas! ¡Batimos las palmas arriba! ¡Ay, apucho! Y el Señor está llevado por nuestro arzobispo, el Monseñor Salvador con nuestro alcalde, con todas las autoridades ¡Hacen su ingreso a nuestra catedral! ¡Batimos las palmas arriba! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Ay, apucho! ¡Ay, apucho! ¡Semana Santa! ¡Semana Santa! ¡Ay, apucho! ¡Levantimos las palmas! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡El Señor de Ramos está aquí! ¡Está en su casa! ¡Está con nosotros el Señor de Ramos! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Ay, apucho! ¡Ay, apucho! ¡Semana Santa! ¡Semana Santa! ¡Ay, apucho! ¡Semana Santa! ¡Semana Santa! ¡En el Perú! ¡Todos somos hermanos! ¡Todos somos hermanos! ¡En el Perú! ¡Todos somos hermanos! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Ya están haciendo ingresos hermanos! ¡Ay, apucho! ¡Ay, apucho! ¡Semana Santa! ¡Moms! ¡Petimos las palmas! ¡Petimos las palmas! ¡No острado somos hermanos! ¡El Señor de Ramos va a subir al estrado! ¡Para bendecir a su pueblo le apuchado! ¡Para bendecir a los que no están! ¡Ese Bicentenario! ¡A todas las personas que han luchado por un perdido! ¡Petimos los pecados! por todos los que han luchado por dejar a nuestro Perú adelante ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Viva el Señor de Ramos! Por nuestros familiares que están en el cielo también junto a nuestro Señor ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Ay, Acucho! ¡Ay, Acucho! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Semana Santa! ¡Es Jesús! ¡Semana Santa! ¡Es Jesús! ¡Batimos las palmas! ¡Batimos las palmas! Ya el Señor va a subir acá a nuestro estado para darnos su bendición que se escuche nuevamente ¡Ay, Acucho! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Ay, Acucho! ¡Semana Santa! ¡Semana Santa! ¡Semana Santa! ¡Semana Santa! ¡En el Perú! ¡Todos somos hermanos! ¡Levantamos las palmas! ¡Batimos las palmas! ¡Batimos las palmas! ¡Batimos las palmas! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Y al Señor de Ramos! ¡A su hijo! ¡Fuertes aplausos! ¡Aplaudimos por nuestro Señor de Ramos! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡No más? ¡Viva el Señor! ¡Jesús! ¡Viva el Señor! ¡Jesús! 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 ¡Viva el Señor! ¡Jesús! ¡Viva el Señor! ¡Jesús! 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 ¡Viva el Señor! Jesús, besaña, Jesús, un paro en un brazo, oh, diva la virtud, quien viene a los hombres, el buen ser Jesús, 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 osana, Jesús, 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 osana, Jesús. Jesús, 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 Jesús ¡Gracias!